El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha dado a conocer que el Cofra de Gaditano Jesús de Besa pregonará la próxima Semana Santa, que el título de Cofra de Donor del Próximo Año recaerá en Manuel Aragón y que el colaborador cofrade de esta casa, José Manuel González, será el primer pregonero de las glorias en la ciudad, una figura que se estrenará el próximo año tras el anuncio realizado hace unos meses por parte del máximo órgano cofrade de la localidad de cara a dar respuesta a la incipiente revitalización de las glorias en Chiclana y que tendrá lugar el 5 de mayo. Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de 8 Chiclana, donde les vamos a dar cuenta de esta y otras informaciones que les mostramos a continuación de forma resumida en los titulares. El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, responde a las críticas del PP sobre ayudas perdidas por su área, señalando que el equipo de gobierno ha conseguido 57,6 millones de euros para el municipio, cuando el PP no alcanzó los 10 millones mientras detentaba la alcaldía. Sánchez califica el presente periodo corporativo como el más eficiente de los últimos años en cuanto a subvenciones se refiere. El Teatro Moderno acogerá el martes 23 de octubre a partir de las 6 y media de la tarde el acto institucional de entrega de la medalla de plata de la ciudad alíes poeta García Gutiérrez, con motivo del 50 aniversario de la Constitución y puesta en funcionamiento del Centro Educativo. El Pleno aprobó en julio por unanimidad la propuesta de concesión de la medalla de plata de la ciudad al citado centro. El delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, ha mantenido un encuentro con los trabajadores de este área municipal que tendrán entre sus funciones el uso de un nuevo camión de transporte incorporado a la delegación. Con cargo a la empresa Chiclana Natural, se ha adquirido en modalidad de renting un vehículo Nissan de cabina abatible que incluye gancho para el manejo de cubas. El cofrade gaditano Jesús de Besa pregonará la próxima Semana Santa. De Besa ya ha realizado los pregones de Cádiz y Puerto Real. José Manuel González Aragón será el primer pregonero de glorias, una figura que se estrenará el 5 de mayo. El título del cofrade de honor del próximo año recaerá en Manuel Aragón Ramírez. El Oktoberfest se desarrollará del miércoles 3 de octubre al domingo 7. El evento tendrá lugar en la Plaza de Jesús Nazareno y contará con catas, animación, cocina alemana y la mejor cerveza del mundo. Como les comentábamos, en los titulares el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, ha respondido a las críticas del Partido Popular sobre ayudas perdidas por Fomento, señalando que se han conseguido más de 57 millones de euros para el municipio cuando el Partido Popular, según ha dicho, no alcanzó los 10 millones mientras se atentaba la Alcaldía. La verdad es que hablan de las subvenciones de red.es, que precisamente es una encomienda que tenía la delegación de turismo, que no la de Fomento, por lo cual yo les invito a que se enteren bien también de cómo funcionan las cosas en este ayuntamiento, a pesar de que haya sido delegado, uno sabe cómo funcionan las delegaciones. Y luego, en particular, decirle que habla de cifras de las que solo le tocaba sumar y no sabe ni sumar. En este caso, habla de que se pierde, se pierde cuando se solicita. Cuando ellos estaban en el Gobierno, no solicitaban ni una sola porque no trabajaban, sencillamente. Y perder es devolver 1,7 millones de euros, como tuvimos que devolver nosotros cuando nos encontramos que no había justificado la mayoría de las subvenciones que se habían pedido. Hablo de 700.000 euros por fraude o por falta de gestión por parte del Partido Popular a la hora de justificar el centro de Santipetri, el centro deportivo de Santipetri, así como las devoluciones por falta de justificación en los anteriores planes de empleo, así como la devolución de 35.000 euros también por unos cursos de comisiones obreras de orientación laboral, así como lo que ello supuso para que este ayuntamiento ya no pudiera acceder a esas subvenciones en posteriores convocatorias por falta de justificación. El Teatro Moderno acogerá el martes 23 de octubre el acto institucional de entrega de la medalla de plata de la ciudad al Instituto de Educación Secundaria Poeta García Gutiérrez, con motivo del 50 aniversario de la Constitución y puesta en funcionamiento del Centro Educativo. El alcalde José María Román considera un honor presidir el acto institucional de entrega de la medalla de plata de la ciudad al IES Poeta García Gutiérrez, un centro educativo que afirma supuso un antes y un después para nuestra localidad, puesto que fue el primero de bachillerato en aquella chiclana de mediados del siglo pasado. Román evoca que hasta ese momento los jóvenes chiclaneros que quisieran continuar sus estudios de bachillerato tenían que desplazarse a otras ciudades del entorno, lo que limitaba el desarrollo formativo de muchas personas. Y destaca que actualmente Chiclana se ha convertido en una ciudad referente en materia educativa gracias a los distintos proyectos llevados a cabo desde el ayuntamiento. El alcalde subraya que los seis institutos públicos superan los 5.600 estudiantes de secundaria y bachillerato. El IES Poeta García Gutiérrez se puso en marcha en 1968, convirtiéndose en el primer centro educativo público de bachillerato de Chiclán. Durante este medio siglo de vida han pasado por sus aulas más de 12.000 estudiantes y un millar de profesores. La puesta en marcha de esta dotación supuso un cambio importante en materia educativa y cultural en Chiclana, puesto que constituía el inicio de una nueva etapa educativa que hasta finales de la década de los 60 no podían disfrutar los jóvenes estudiantes de la localidad. Además, el inicio del bachillerato nocturno posibilitó que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo estudios superiores cuando eran jóvenes pudieran hacerlo después. Actualmente, consolidado como uno de los centros de educación secundaria y bachillerato de Chiclana, el IES Poeta García Gutiérrez es centro bilingüe en alemán y TIC 2.0. Además, es escuela espacio de paz y ecoescuela, contando con enseñanza de personas adultas, enseñanza semipresencial, bachillerato de ciencias y tecnología, bachillerato de humanidades y ciencias sociales y bachillerato de artes. Con el objetivo de promover y consolidar actuaciones que garanticen la prevención, protección y respeto a los derechos de la infancia, así como de contribuir a que los niños y las familias socialmente más desfavorecidas puedan vivir en un contexto normalizado, la Delegación Municipal de Servicios Sociales ha puesto en marcha la Mesa de Trabajo en Red con menores en situación de riesgo o exclusión social. La Mesa de Trabajo en Red, puesta en marcha por la Delegación Municipal de Servicios Sociales, pretende conseguir la elaboración de un plan de intervención conjunto que comprometa a todos los agentes implicados, así como a la familia en cuestión, siendo ésta partícipe y conocedora de las decisiones que se adopten en la Mesa de Coordinación. El responsable del área, Francisco José Salado, destaca que tal y como establece la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, las funciones de los servicios sociales comunitarios son la coordinación con los servicios educativos para facilitar una atención integral a las personas menores de edad, de forma simultánea y continuada, y apoyar a sus familias, así como la coordinación y el trabajo de red con los servicios sociales especializados, con los equipos profesionales de los demás sistemas de protección social y con las entidades y asociaciones del entorno que actúan en el ámbito de los servicios sociales. Hay que destacar que cada una de las mesas de coordinación que trabajan en los distintos casos a analizar y actuar está coordinada por una trabajadora social, contando además con representantes de otras delegaciones municipales como Educación, Mujer o Vivienda, Centros de Salud de Atención Primaria y Especializada, Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones, Equipo de Orientación Educativa, Educadores en Medio Abierto, Centros Educativos de Educación Primaria y Secundaria, así como Escuelas Infantiles y Guarderías y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Francisco José Salado agradece la gran colaboración que el área está encontrando por parte de instituciones, centros educativos y colectivos sociales. La Delegación Municipal de Fomento ha puesto en marcha un curso de árabe. Es presencial de 50 horas con un máximo de 20 plazas. Hoy se ha abierto el plazo de inscripciones en la delegación. Permanecerá abierto hasta el próximo 3 de octubre. El objetivo es facilitar la posibilidad de trabajar en Marruecos en un curso enfocado al ámbito profesional. El taller de árabe va dirigido a personas desempleadas, trabajadoras en activo, empresarios y autónomos. Los requisitos para poder acceder a estas clases son estar empadronado en Chiclana y tener cumplidos los 16 años. Los interesados en tomar parte en estas clases deberán cursar la inscripción desde hoy y hasta el 3 de octubre en la Delegación de Fomento, cita en la calle La Plaza, en el edificio Cañizares, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El objetivo de este curso de árabe empleo entre fronteras viene a incrementar las capacidades para afrontar con garantías de éxito el desarrollo de la actividad profesional en la zona transfronteriza, en una zona tan cerca como es nuestro país vecino, Marruecos. La delegada de Cooperación Internacional, Pepa Vela, ha destacado que este curso pretende integrar profesionalmente al alumnado desde la doble perspectiva laboral y humana, mejorando así las oportunidades de acceso de la ciudadanía al mundo laboral, sobre todo en el sector hostelero y del comercio. Señalando también que este taller va dirigido a personas desempleadas y a trabajadores en activo, empresarios y quienes se encuentren liderando procesos de emprendimiento. Para eliminar esos miedos, esas fronteras entre estas dos culturas, la española y la marroquí, evidentemente es un paso más para integrarlo en nuestra sociedad y para insertarlo laboralmente, tanto los hombres como las mujeres que se formen. Estamos cumpliendo con nuestro objetivo, yo creo que los cursos están, vamos, que tienen una gran demanda y están teniendo muy, muy buenos resultados. Así que animo a todo el mundo a que venga, que se inscriba y que aprendan mucho. Kamal El Fateh ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento en este tipo de iniciativas para unir las dos culturas y ha explicado que este curso representa una opción pedagógica clave para la comunicación entre el norte de Marruecos y el sur de España, ya que el objetivo central de este proyecto es promocionar el idioma árabe para restar posibles barreras en el mercado laboral. El objetivo de este curso representa una opción pedagógica clave para la comunicación entre fronteras, entre el norte de Marruecos y el sur de España. El objetivo central de este proyecto es promocionar el idioma árabe para restar posibles barreras en el mercado laboral y también abrir una puente para unir culturas. Es el objetivo del curso. El curso pretende sensibilizar sobre la importancia del idioma como puente para unir culturas y tener los recursos idiomáticos suficientes para entenderse con los clientes de forma básica y efectiva, ha indicado el monitor, quien ha añadido que el alumno interactuará con sus compañeros así como con el profesor en múltiples ejercicios donde se pretenderá relacionar las frases más habituales en el lenguaje coloquial. Pues vamos ahora a otro asunto. El delegado municipal de medio ambiente Joaquín Guerrero ha mantenido un encuentro con los trabajadores de este área municipal que tendrán entre sus funciones el uso de un nuevo camión de transporte incorporado a la delegación. Con cargo a la empresa chiclana natural se ha adquirido en modalidad de renting el vehículo de cabina abatible que incluye gancho para el manejo de cubas. Guerrero ha catalogado esta incorporación como un excelente refuerzo para realizar tareas que no están contempladas en los actuales servicios que prestan las empresas contratistas. Así entre las mismas el edil ha citado el transporte de maquinaria y materiales, la retirada de restos vegetales o enseres y un sinfín de desplazamientos que en ocasiones se veían limitados por falta de unidades en la actual flota, en parte propiciada por el fin de la vida útil de los propios vehículos, según ha dicho. Su adquisición ha ido de la mano de la de dos cubas que pueden ser alternadas según el uso que se requiera en cada momento. También pueden ser indicadas como medio de suministro de áridos, rutillería y para servir de apoyo en las labores propias de la delegación. La secretaria general del Partido Popular, Ana Domínguez, ha reclamado al gobierno municipal de PSOE y Ganemos una mayor atención hacia el Pinar de Hierro y la Espartosa. Domínguez ha afirmado que a su entrada por la carretera de las lagunas este entorno tiene carencias. Los populares califican el Pinar de Hierro y la Espartosa como un lugar privilegiado para rutas de senderismo, esparcimiento y prácticas deportivas al aire libre y entiende que se trata de un espacio natural muy visitado que requiere mantenimiento. Ana Domínguez ha resaltado que Chiclana cuenta con parajes naturales destacados, como es el caso también de la Laguna de la Paja, que consideran otro ejemplo de enclave donde habría una manifiesta de jadez, según dicen, por parte del ayuntamiento. El Partido Popular ha instado a acometer las actuaciones de mantenimiento necesarias en el Pinar de Hierro y la Espartosa, así como a poner en marcha campañas de divulgación y concienciación, apuntando que son tesoros naturales atractivos para un turismo en alza y que se mantiene todo el año. Y les hablamos ahora de otro asunto, el Consejo Local de Hermandades y Cofradillas ha dado a conocer que el cofrade gaditano Jesús de Besa pregonará la próxima Semana Santa de 2019. También que nuestro compañero José Manuel González será el primer pregonero de glorias, una figura que se estrenará el 5 de mayo y que el título de cofrade de honor del próximo año recaerá en Manuel Aragón. El cofrade gaditano Jesús de Besa Molina será el encargado de pregonar la Semana Santa de Chiclana del próximo año 2019, una elección que el Consejo Local de Hermandades y Cofradillas llevó a cabo en su reunión del pasado lunes por la noche. De esta forma, tras las propuestas realizadas por los hermanos mayores de las cofradillas de la localidad, el elegido fue este experimentado cofrade de la capital gaditana, hermano de la paz y de la buena muerte, que cuenta con un buen número de pregones y exaltaciones, entre los que destacan el pregón de la Semana Santa de Cádiz de 2016 o el de Puerto Real este mismo año. En Chiclana, de Besa protagonizó la exaltación al Señor del Amor el año en el que esta corporación chiclanera se constituyó como hermandad. De Besa Molina señala que pese a que no ha estado nunca en Chiclana en Semana Santa, la tiene por una gran semana mayor y conoce sobradamente sus imágenes y templos. Cabe destacar también que el Pleno de Hermanos Mayores celebrado el lunes, junto con la permanente del Consejo, sirvió para designar a José Manuel González Aragón como primer pregonero de las glorias en la ciudad, una figura que se estrenará el próximo año, tras el anuncio realizado hace unos meses por parte del máximo órgano cofradé local, de cara a dar respuesta a la incipiente revitalización de las glorias en Chiclana. Tendrá lugar el 5 de mayo, en principio en la parroquia de la Santísima Trinidad, conocida como Santelmo. Bueno, pues la verdad es que ha sido una noticia muy importante para mi vida, o podemos decir en estos momentos, porque el que te nombren pregonero de las glorias, precisamente cuando el Consejo de Hermandades de Cofradía deciden realizarlo para diferenciar un poco las hermandades de penitencia y las hermandades de gloria, pues para mí es algo histórico también una manera para Chiclana y también para mí, que me hayan nombrado primer pregonero de las glorias para exaltar, para piropear a las distintas hermandades y distintas abocaciones, en este caso de gloria, pues la verdad es que para mí es algo muy importante porque muchos de los Chiclaneros saben el amor que le tengo yo a la Virgen María, el amor tan intenso que le tengo a las hermandades y bueno, para mí no tengo palabras la verdad para agradecerle tanto al Consejo de Hermandades como a las hermandades de Chiclana el que hayan contado conmigo para dicho pregón. González cuenta con una dilatada experiencia en distintos pregones y exaltaciones en la ciudad, colaborando activamente con varias cofradías de Chiclana, así como la información cofrade de este medio, Ocho Chiclana Televisión. Miembro de la agrupación parroquial Divina Pastora, este joven cofrade chiclanero lleva años siendo protagonista de diferentes pregones y exaltaciones, como el pregón de la hermandad de afligidos o el de la juventud cofrade, entre otros. Estoy todavía pensando un poco cómo lo voy a enfocar, si es verdad que lógicamente que voy a nombrar a todas las hermandades de Gloria existentes en nuestra localidad, tanto a vocaciones como hermandades, como agrupaciones y será seguramente algo muy íntimo, muy íntimo porque he tenido ese privilegio de estar en muchos momentos de intimidad con la hermandad, conociendo la imagen y trabajando tanto como flores como vistiendo, que bueno, mucha gente me dice, para ti va a ser muy fácil porque como siempre estás rodeado de las hermandades de Gloria y también de penitencia lógicamente, pero que será muy fácil a la hora de escribir porque tú sabes el amor que tú le tienes a cada imagen y ese sentimiento que seguramente que bueno, que llegará a todos los cofrades de Chiclana o eso espero y nada, espero que sea también un pregón que quede marcado para la historia, tanto por ser el primero como por esas palabras que voy a decirle a cada una de ellas. Por último, el Consejo también decidió conceder el próximo año el título de cofrade de honor a Manuel Aragón Ramírez, cofrade chiclanero de una dilatada experiencia en la localidad que forma parte de la hermandad del Nazareno, de la que ha sido hermano mayor, además de formar parte del Consejo Local de Hermandades durante varios años. Aragón será reconocido como cofrade de honor durante el acto que se celebra el miércoles de ceniza, una cita en la que se dará a conocer el cartel de la Semana Santa de 2019 y se entregarán las tapas del pregón al encargado de anunciar la Semana Mayor Chiclanera. El Consejo de Hermandades celebrará el próximo 6 de octubre su habitual apertura del curso cofrade, una jornada de convivencia a la que están convocados los integrantes de las diferentes cofradías de la ciudad y sus respectivos directores espirituales y que se abrirá con una eucaristía para continuar con una comida de hermandad. La Oktoberfest, la mayor feria de la cerveza en la provincia, se desarrollará en Chiclana del 3 al 7 de octubre. El miércoles día 3 se inaugurará con el concierto del artista local Nina Alemania. El jueves le tocará el turno a Mala Manera, el grupo del momento en la provincia. Y el viernes las mejores versiones del pop rock español con el grupo Sin Llaves. Este evento tendrá lugar en la Plaza de Jesús Nazareno y contará con catas, animación, parque infantil, cocina alemana y la mejor cerveza del mundo. La Plaza Jesús Nazareno acogerá del miércoles 3 de octubre al domingo 7 el Oktoberfest, la feria de la cerveza. El evento se iniciará a las 8 de la tarde del citado miércoles con una inauguración oficial que Ocho Chiclana retransmitirá en directo. Media hora después se abrirá la zona lúdica infantil para pasar a las 9 de la tarde a una degustación de Paulaner Especial Múnich. A esa misma hora habrá una sesión de Oktoberfest con el DJ Josef Pirelli y posteriormente a las 10 de la noche se podrá disfrutar del concierto de Nina Alemania. El jueves 4 será el Oktober Day con precios con descuentos. La zona lúdica se abrirá a las 8 de la tarde disfrutándose a las 8 y media de una cata de productos alemanes. A las 9 de una sesión de Oktoberfest con el DJ Pirelli y después a las 10 de la noche del concierto de Mala Manera. El viernes 5 será el Family Day con precios con descuentos. A la 1 del mediodía se abrirá la zona lúdica infantil. A las 7 de la tarde habrá animación infantil y talleres. Y a las 9 una sesión de Oktoberfest con DJ para pasar a las 10 de la noche al concierto de Sin Llaves y a las 12 a una nueva sesión de Oktoberfest con DJ. El sábado 6 es el Great Oktoberfest Party. El programa contempla a la 1 del mediodía la apertura de zona lúdica infantil. A las 2 sesión de Oktoberfest con DJ. A las 2 y media del mediodía degustación de productos alemanes. A las 7 de la tarde animación infantil y talleres. A las 9 de la tarde sesión de Oktoberfest con DJ. Y a las 10 de la noche Oktoberfest Party. El evento finalizará el domingo 7 de octubre con un programa que recoge a la 1 del mediodía la apertura de zona lúdica infantil. A las 2 del mediodía animación infantil y talleres. A las 2 fiesta de despedida con DJ. Y a las 6 de la tarde el acto de clausura. Ya está aquí la mayor feria de la cerveza en la provincia. La Oktoberfest Chiclana 2018. Del 3 al 7 de octubre en la Plaza Jesús Nazareno. Gran carpa paulaner, degustaciones, regalos, parque infantil. El miércoles inauguramos con el concierto de Nina Alemania. El jueves nos ponemos a bailar con el grupo del momento en la provincia. Mala manera. Y el viernes disfrutamos de las mejores versiones del pop rock español con el grupo Sin Llaves. DJs y el mejor ambiente desde el miércoles 3 al domingo 7 de octubre. No te puedes perder la Oktoberfest Chiclana. La mejor fiesta de la cerveza en el centro de Chiclana. ¡Os esperamos! Y este fin de semana la peña flamenca chiclanera, ubicada en la calle Luna, acogerá este sábado la actuación del cantaor algecireño Rafael Soto El Lele, que estará acompañado a la guitarra por Fran de Algeciras. Esta actuación forma parte del ciclo flamenco en vivo y en directo 2018, que pone en marcha la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales con la colaboración de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz. El concierto, que dará comienzo a partir de las 10 y media de la noche, estará dedicado a la memoria de Antonia Gilaber Vargas, la perla de Cádiz, cantaora gaditana nacida en 1924 y fallecida en 1975, que destacó en distintos estilos como las alegrías, bulerías, soleares, tangos y saetas. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Chiclana, cuenta con la colaboración de esta casa, 8 Chiclana. La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, ha invitado a chiclaneros y vecinos de la bahía a que asistan este sábado a la peña flamenca chiclanera a disfrutar del mejor flamenco en un acto que estará dedicado a la memoria de una de las cantaoras más importantes del siglo pasado. Estamos llegando ya a los últimos minutos de este Tiempo de Noticias, pero antes hacemos un repaso de lo más destacado de la jornada en titulares. El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, responde a las críticas del PP sobre ayudas perdidas por su área, señalando que el equipo de gobierno ha conseguido 57,6 millones de euros para el municipio, cuando el PP no alcanzó los 10 millones mientras detentaba la alcaldía. Sánchez califica el presente periodo corporativo como el más eficiente de los últimos años en cuanto a subvenciones se refiere. El Teatro Moderno acogerá el martes 23 de octubre a partir de las seis y media de la tarde el acto institucional de entrega de la medalla de plata de la ciudad al IES Poeta García Gutiérrez, con motivo del 50 aniversario de la Constitución y puesta en funcionamiento del Centro Educativo. El Pleno aprobó en julio por unanimidad la propuesta de concesión de la medalla de plata de la ciudad al citado centro. El delegado municipal de medio ambiente Joaquín Guerrero ha mantenido un encuentro con los trabajadores de este área municipal que tendrán entre sus funciones el uso de un nuevo camión de transporte incorporado a la delegación. Con cargo a la empresa Chiclana Natural se ha adquirido en modalidad de renting un vehículo Nissan de cabina abatible que incluye gancho para el manejo de cubas. El cofrade gaditano Jesús de Besa pregonará la próxima Semana Santa. De Besa ya ha realizado los pregones de Cádiz y Puerto Real. José Manuel González Aragón será el primer pregonero de glorias, una figura que se estrenará el 5 de mayo. El título de cofrade de honor del próximo año recaerá en Manuel Aragón Ramírez. El Oktoberfest se desarrollará del miércoles 3 de octubre al domingo 7. El evento tendrá lugar en la Plaza de Jesús Nazareno y contará con catas, animación, cocina alemana y la mejor cerveza del mundo. Las previsiones meteorológicas dicen que mañana las temperaturas se situarán entre los 20 y los 31 grados con cielos despejados. Habrá buen tiempo también para el fin de semana con termómetros ligeramente al alfa, llegando incluso a los 33 de máxima. Pues es todo, volvemos mañana con más informaciones. Les hablaremos, entre otras cosas, del Pleno Extraordinario que comenzará a las 8 y media de la mañana y que les ofreceremos en directo a través de Ocho Chiclana y de Facebook. Gracias por elegirnos para mantenerse informados. Hasta mañana. Ocho Ocho